¿Quieres conocer los mejores spots de termita en el mapa de Hacienda y destrozar con estos? Este es tu brutal video y como primer spot sería aquí, te paras justamente aquí, apunta hacia enfrente, justo donde está mi marca, lanzas y podrás derretir a cualquiera que venga. Por esa puerta en el segundo punto caliente. Pero si tú no quieres ser el derretido, suscríbete a abajo, dale al botón de like al canal y deja tu potente like. Como segundo sería por aquí, te pegas a estos barriles, apuntas justo ahí encima de la valla. Y con un solo termitazo lo destrozarás, y aquí arriba te dejo más spots brutales de termita para que vayas a verlos después de otros mapas, por supuesto. Y recuerda que ahora mismo te dejaré otro spot brutal que sin duda te servirá muchísimo. Y como spot final sería por aquí, vienes por esta parte de aquí, te pegas justamente aquí, seguido apuntas hacia arriba, justo en esta parte de ahí, lanzas tu termita. Y quien venga por ahí se comerá un sabroso termitazo, y aquí arriba te dejo el botón de suscribirte para que lo hagas. Y aquí, videos espectaculares.